y si bueno que onda como están amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo gameplay espero que estén excelentemente bien yo estoy muy bien y la verdad es que estoy muy contento por por bueno por los proyectos que traemos del canal espero echarle las ganas estamos el día de hoy con toda la actitud tratando de pasar una una misión más vaya y bueno pues creo que esta misión también es de lunginus espero que sea una misión que podamos pasarla sin ningún problema he estado haciendo algunas mejorías he estado tratando de levelear pero no levele más de media hora lo que sí es que miren ahí ya tenemos algunas cosillas que creo que podemos ir o más bien que mejoramos en su momento ya podemos tener más armas podemos obtener más objetos pero bueno pues eso ya lo estamos haciendo fuera de cámaras para que no sea tan tedioso ustedes que a lo mejor en un capítulo anterior vamos a dejarlo a puro a puro cazar no sé díganme aquí abajo en los comentarios y bueno pues yo me dispongo a pasar una misión más sean bienvenidos y espero lo disfruten vamos a ver de qué se trata me voy a callar para escuchar el que tenga oídos para oír que oiga apocalipsis 13 9 estoy preparando los sermones son muchos sermones entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de dios y considerarán sus hechos en cuanto a ti hay otra oveja extraviada encuentra síguela y tráeme lo que encuentres recompensa ok a dónde tenemos que tenemos que ir a la ubicación señalada pero a qué distancia está creo que está 205 bueno vamos a tomar esta moto vamos a marcarla para que se nos haga más fácil el acceso hay cada vez me equivoco me volvió a equivocar es en el mapa picho ok vamos y es exactamente aquí perfecto vamos vamos para allá no creo no sé si tenemos y creo que sí por aquí está el camino aunque ya miren ya volvimos al camino y bueno creo que se me está dando más o menos la manejada menos con las motos con los vehículos creo que ya en el ratito que estuve practicando creo que que más o menos le he agarrado la onda las motos creo que el tema aquí es que no se te acelere tanto para que no pierdas el control y bueno se acerca el traficante evita que te detecte hay way otro traficante qué tenemos que hacer porque me ya tenemos que seguirlo no ok 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 ya entendí ya entendí creo que tenemos que ir detrás de él no sé si en lancha pero estas misiones la verdad es que no son muy de mi agrado eso de andar sigilosamente por esa razón es que no me gustan los juegos de sigilo menos los de tiempo me gusta tener un tiempo holgado para hacer las cosas miren como aquí vamos a tener que descifrar si tenemos que seguirlo en la moto tenemos que seguirlo en la lancha no sé cómo le vamos a hacer pero créanme que lo vamos a pasar yo sé que si a huevo le vamos a estar aquí hasta que la pasamos digo es parte de del show no bueno aquí vamos a tratar de escondernos por aquí abajo miren escondete escondete vivan ahora sí bicho no es tiempo para eso no mames qué pedo no ya volvimos a perder otra vez para que hice eso de la plantita no mames ok ni hablar ni hablar y me voy a dejar de tonterías pero no sé eso que nos pongan objetos cerca como que son muy tentadores la verdad es que sé que son para hacer jeringas que no sé si nos pueden dar habilidades extra no sé todavía no no he probado eso pero son la verdad una una extracción bien fuerte y más que las puedas obtener dentro de una misión o algo así pero bueno es parte del show vamos a echarle los kilos a ver cuántas misiones vamos a tener que estarla regando para vida de que hagamos eso no sé así es que miren aquí hay otro ok esto sí nos da tiempo no perfecto puta entonces tengo que directamente no importa que me detecte el güey ok bueno vamos a ir directamente con todo vamos a decir no detecta ya sabremos que a lo mejor no es el camino tenemos que seguirlo por tierra bueno no sé es parte de descifrar la misión no hay bueno ya van cinco minutos picho y no no has podido aventajarle esto no hay pedo ahorita vamos a echar los kilos a ver y bueno pues ya saben estamos aquí con todo echándole los kilos tratando de traer cosas nuevas para ustedes que la verdad es no nomás yo divertirme sino también tratar de de divertir ustedes y aparte pues tratar de hacer una bonita amistad no sé una comunidad más adelante no sé qué cosas se me puedan ocurrir pero créanme que yo pienso que vamos a ser una una comunidad muy bonita a ver ahí vamos ok vámonos a huevo picho picho qué pedo qué pedo contigo jajaja ok y creo que nomás es la única arma no que puedo que puedo utilizar yo pienso que tengo que matarlos o que como es el show aquí será matarlos o o a lo mejor tengo que levelear un poquito más para tener un poco de más sangre no no sé cómo está el show ahorita vamos a checarlo vamos vamos bueno estamos jugando en lo que es en el xbox 360 tenemos el play pero el juego no lo adquirimos ahí en su momento todavía andamos en trámites del play así es que lo tenemos aquí es por eso que dura me parece no sé si en el playstation 4 dure un poco más la que cargue el juego después de cada misión no lo sé a lo mejor dura menos qué pedo qué pedo qué pedo Ok, lo vamos a dejar que se vaya un poquito A lo mejor los tenemos que seguir a distancia A ver, creo que tenemos un flanco tirado Pensé que era un flanco tirador No, 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 no A huevo, eh Esta madre, como tienen vida estos cabrones A ver, ¿esta escondido este o qué? Ok, dice que acá está el otro ¡Vamos! ¡Rápido! Voy a destruir eso porque después va a ser un problema. No mames, ¿y aquí qué? Ah, huevo. Ahí va un oso, ahí va un oso, miren. Atácalos, wey. Lo encontraré. Está bien. Lo encontraré. ¡Enemigo, amistad! ¡Aquí hay un enemigo! ¡No se ha acabado! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Por el Rey! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Por el Rey! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Cúrate, pichu! ¡Cúrate! Ok, desde aquí creo que son nuestros Esta madre, pero ahí dejamos los osos Miren, a ver si no nos van a poner putiza Se me hace que va a ser contraproducente esta madre Ok, no vamos a hacer negativos Dice que por aquí hay dineros, 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 dineros Buscamos en este Y Y aquí adentro tenemos que entrar, no sé que nos vayamos a encontrar ¿Qué es esto? No tenéis salida No tenéis salida Toma wey, toma Pues no dejen que los vea, cabrones Ah, huevo, eh Eh, bien Ok, tenemos que regresar Pero estos güeyes van a estar aquí con todos A ver, vamos a agarrar Esta Ok Ah, huevo, eh Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos Vámonos A lo mejor cambiando de arma me voy a hacer más ligero Aquí hay unas más de las que tenemos que girar Ok vámonos Vamos hasta allá Tranquilo picho vamos yo pienso que vamos muy bien eh A ver esta plantita Y vamos ahí vamos y ¿Dónde tenemos que entrar la cabaña esta? Parece que si eh Misión completada A huevo estamos con todo A ver Creo que vamos a A recoger un poquillo de cosas miren Vamos a limpiar un poquillo el El lugar para que vean todo lo que podemos ir creando Todo esto nos va a servir en su momento Vamos a tratar de aprovechar todo Vamos a tratar de aprovechar todo Un azul por este lado Un azul por este lado Y aquí esta Y Esa madre que hay una Que es eso Es un cartel o que Ah miren si Ajay Gale El hombre del nombre de oro ¿Quién eres? Tenemos verdes ¿No reconoces mi voz? ¿No reconoces mi voz? ¿Debería? Rojas Rojas ¿Aquí Rabi Rey Rana? ¿No me reconoces? Bien Rabi Rey Rana Llámame Rabi Rey tío Vale Rabi Rey ¿De qué va esto? Y azules No se si ¿Dónde están los azules? Bien Aquí esta un azul ¿Dónde esta otra azul? Ok Creo que están al agua No me interesa meterme ahorita al agua Y déjenme ver a ver que podemos crear Habilidad Ya tenemos una habilidad Dice Para recargar un arma mientras corres A huevo Eso creo que nos va A ayudar muchísimo Hasta el logro sacamos ¿Y qué más? Creación No se si podemos crear algo más Progreso Progreso Colección Miren ahí tenemos 50 ítems de 60 Entonces tenemos que Que crear algo me parece Pero no nos ¿Qué podremos crear? Piel de leopardo Y bueno Vamos a ver dónde está Una La misión más cercana Para ver Para dónde nos vamos a tener que dirigir Y bueno Creo que las misiones Cercanas Ya no se nos Están poniendo Pero señores Yo voy a tratar de De levelear un poquillo Aquí Voy a tratar de Abrir camino Para ver De qué se va a tratar Todo esto Porque no sabemos Ni qué onda Y bueno pues aquí Le vamos a dejar en el gameplay Espero que les haya gustado Muchas gracias por acompañarme Una vez más Y nos vemos en el siguiente video Grave Muchas gracias por su apoyo